Tú crees que me olvidé de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida Contigo ni a la esquina No somos parecidas No, no, no Yo no te he robado nada Yo te soporto Me eres más que una amargada What? What the fuck?